Vamos a hablar de Chano, otra vez internado, ¿no? Sí, Marce, en principio fue internado en el sanatorio Otamendi, a donde también había estado internado en los últimos meses. Tiene una afección pulmonar y después de ser tratado en el Otamendi fue trasladado a la clínica Abril. La salud de Chano que preocupa una vez más y en este caso lo que ha trascendido es esto, que va al sanatorio Otamendi, queda internado algunas horas por esta afección pulmonar y desde el lunes tuvo un cuadro febril, por eso estaba también siendo atendido en el sanatorio. Lo acompaña como siempre su mamá y estamos muy atentos a todo lo que pueda pasar con la salud de Chano. Recuerden ustedes que lo último que supimos o lo último que conocimos a nivel medios de comunicación fue cuando él se fue a la clínica en Entre Ríos, aparentemente a hacerse... Previo al casamiento de la nata, ¿dónde estuvo? Hacerse chequeos médicos, iba a estar en la mesa principal del casamiento de la nata, por eso al parecer quería prepararse para esa situación, estar impecable y bueno, Chano fue a internarse ahí a esa clínica. Sigue con los tratamientos de rehabilitación, sigue cuidándose y acompañado por la familia. Ahora actualmente está en la clínica Abril, como dije antes. Bien, muy bien, gracias. Gracias. Vamos a ir a una...